Buenos Días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y explicar un poco de qué consiste Buenos días doctora Buenos días, que alegre verlo otra vez Y es cierto, como se fue este mes de rápido, ¿verdad? Así es Y voy a aprovechar un minutito para el planeta Que por favor multen a los que botan basura por puro gusto Que se eduquen en su casa, todo mundo Mira, el tema que vamos a tocar es bien interesante Porque el frenillo labial, su inserción cuando es muy baja O el frenillo es muy grueso, separa los dientes Y forma lo que nosotros llamamos diastema Vos ves los dientecitos ya permanentes separados Porque a veces los dientes de decidos deberían nacer Con separación entre ellos para el futuro de los permanentes Pero ahora nacen todos pegaditos Nacen linditos, alineados, pero sin espacio Entonces, ¿qué pasa? También hay una mala inserción Y ese es el labial Y el lingual es el que da problema de pronunciación de las palabras en los niños Y en el adulto, pues cuando no es operado Cuando hay un frenillo con inserción corta El niño no puede pronunciar la R, la L, la C Mira, eso es lo que nosotros llamamos diastema Esa es una inserción y un frenillo súper grueso Así comienza Hay unos menos que otros Ahora, lo importante de esto Miren, en la primera infancia En la primera dentición Entonces, lo importante de esto es intervenir en el momento adecuado Para mí, uno de los que se debe intervenir tempranamente Es el frenillo lingual Que llamamos nosotros Es una cirugía simple Solo es cortar un poquito el frenillo y dos puntitos Pero, ¿qué pasa? Hace que el niño hable correctamente Le permite una buena pronunciación y una buena afonación ¿Por qué es importante? Porque el bullying Que llaman ahora, ¿verdad? Antes era que los niños se burlaban uno de otro Entonces, es increíble en las escuelas Cuando un niño no puede pronunciar las palabras Puede decir Y así miles, ferrocarriles La R no la pueden pronunciar totalmente Entonces, es bueno operarlos tempranamente El frenillo labial Yo como odontopediatra Recomiendo que se debe cortar Hasta el momento después de haber usado el tratamiento ortodónsico No antes Porque tiene residiva El hecho de que se vuelve a formar el diastema Entonces, hay que usar el tratamiento de ortodoncia Cuando nacen los caninos Cuando ya están los caninos permanentes Entonces, después se hace la cirugía del frenillo labial Para no permitir la residiva del diastema Que llamamos nosotros Que es la separación entre los dos incisivos centrales Doctora, en este caso también los frenillos varían Sí, hay unos más gruesos que otros Hay una inserción más baja que la otra Entonces, son bien fibrosos Entonces, hay que saberlo operar en el momento adecuado Como te decía Y es bien importante el frenillo labial Casi siempre lo hace el odontopediatra a la cirugía Ahí yo, soy bandida, no me gusta Llamo al máximo espacial Y lo hacemos con ellos Y es siempre recomendado hacerlo con sedación Consciente para que el niño no tenga trauma Pero sí, pues hay unos que son demasiado gruesos Pero sí es operable hasta que salen los caninos permanentes ¿Por qué? Para que no vuelva a tener residiva Porque el diastema es uno de los problemas dentales Más difíciles de resolver Entonces, si cortamos tempranamente Sin uso de aparatología O de ortodoncia preventiva, interceptiva Y cerramos el espacio Y lo cortamos sin poner nada de tratamiento ortodónsico Vas a tener un fracaso Vas a volver a formarse el diastema Entonces, la persona, el niño va creciendo Se hace adolescente y dice Doctora, mire, se me volvió a abrir No me gusta Hay niños que se acomplejan Porque también influye en la pronunciación Que decimos que no Pero uno de los órganos que usamos para hablar Es la lengua Entonces, la lengua es mañosa Ella ve algo diferente Y entonces, se pone a jugar con el espacio que tiene el niño Porque a veces son grandes Si ves una de las fotos De las imágenes que salió Es grande el espacio entre los incisivos Doctora, hay padres de familia que dicen Ah, cuando está más grande Va a hablar bien Porque igual así me pasaba Sí Ese es el problema de los papás Yo veo que todos cuando somos papás Vamos mensualmente con el niño al médico pediatra Pero el odontopediatra Mira esa inserción Y qué grueso que es el frenillo Es impresionante Entonces, ¿qué pasa? Los complejos dan Pero yo siempre he recomendado Que es hasta más barato Prevenir que lamentar Que el tratamiento más agresivo O el tratamiento más complicado Entonces, siempre hay que ir al odontopediatra Así como vamos al pediatra médico Ir al odontopediatra Por lo menos dos veces al año Como una persona, pues, que yo conozco Que él se pierde al dentista Y nunca baja Entonces Y he entrevistado por aquí Imagínate Ahora ya no me entrevista Porque sabe qué le voy a decir Entonces, ¿qué pasa? No, debemos llevar a los niños Así como vamos al pediatra ordenadamente A la vacuna Que si tiene calentura Vamos para el pediatra en carrera Porque está correcto que lo llevemos Porque no hay que autorrecetar Hay que llevar a los niños al médico Pero también hay que llevarlo al odontopediatra O si tenemos un dentista en la familia Llevarlo al dentista en la familia Porque yo estoy de acuerdo Que todos los odontólogos Están preparados para atender niños Pero Ahí hay otra cuestión De que al odontólogo general No le gustan los niños Entonces, si no te gustan los niños Referilo, por favor Pero no me lo traumaticen Porque el dentista Es trauma para muchos Pero preguntémosle a la niña De cierta persona A ver si no quiere ir al dentista Pero que le dijo el papá Contribuye Sí, sí, exactamente Entonces, vos sabes Es falta de cultura Creo yo Falta Es desidia ¿Por qué? Porque Otro plan es decir ¿Y para qué lo voy a llevar al dentista Si los dientes son de leche? De todas maneras Se le van a caer Si supiéramos Que entre más sanos Son los dientes de leche Van a ser mejor Sus dientes permanentes Y no solo los dientes Pues, ve el dentista En la boca Hay enfermedades diferentes Hay 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 Absceso Hay Hay quiste Hay Digamos Lengua geográfica Que hay que Diagnosticarla Para que la limpieza Del niño Sea correcta Y también hasta Encontramos cáncer de boca Pues, entonces El dentista No solo está capacitado Como decía Un amigo Colega Abrir oíta Para hoy No, señores El dentista Ve todo lo que es la boca Podemos diagnosticar Una Una amigdalitis Entonces ¿Por qué? Porque nosotros Vemos toda la cavidad bucal Y por la boca Entran las enfermedades Entonces Un niño que anda Mucha placa Bacteriana Va a tener El problema De garganta Va a tener Problemas A veces También Diagnosticamos Sinusitis Los odontólogos Pues y el maxilofacial Está capacitado Para operar Los senos maxilares Entonces Es importante El dentista En este caso Digamos ¿Se pueden romper Los frenillos? A veces Cuando hay accidentes Digamos Mi hija Menor Tuvo un accidente Y perdió El frenillo Labial Inferior Cuando los niños Están empezando A caminar O andan en patines En bicicleta Y se caen Podemos romper El frenillo Y entonces Ahí entra la emergencia Del odontopediatra Lo llevan en carrera O al dentista A ver que pasó Porque si Pues con accidentes Pasa Pero casi siempre Es con una cirugía Menor Como digo No es complicada No es nada Del otro mundo Es un Es un procedimiento Sencillo Y ayuda al niño Para todo Para la buena Pronunciación El habla Y quitarle El bullying De la escuela Que es bien importante En el caso De la alimentación En la alimentación No influye El frenillo Lógicamente Para mí Debemos enseñar Desde niño La buena alimentación Como les decía Yo la vez pasada Comencemos Por las loncheras Ponerle una lonchera Sana al niño En vez de poner Probemos los jugos Que les damos Y compramos Ya prefabricados Son demasiado azucarados Demasiados tintes Entonces Tratemos de ponerle Antiguamente Nos ponían El fresquito natural De casa En las loncheras Y las galletas Yo no prohíbo Fíjate que no prohíbo Los dulces Ni las galletas Lo que recomiendo A los padres Es influenciar En que beba Agua El niño Después de comer dulce O galletas ¿Por qué? Porque por lo menos El agua Lava un poco Los residuos De alimentos Que nos quedan En la boca Porque cuando El alimento Queda en boca Se descompone Y empiezan A actuar Las bacterias Y producen La famosa carie Bueno doctora ¿Dónde la pueden localizar? Bueno La clínica Se llama Clínica PIP Queda en Colonia Los Robles Del Hotel Colón Una cuadra al este Una cuadra arriba La casa número 21 Bueno Muchísimas gracias doctora Nosotras si nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Nicaragua 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 Nicaragua